Hola fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Estás vistiendo aromas, yo soy Patti y aquí hablamos de fragancias. El día de hoy les voy a reseñar mi fragancia favorita de la línea de Dior Privé, que es Holy Peony. Esta fragancia la adoro, la amo. Yo la conocí por ahí de finales de 2020 en que se lanzó otra fragancia que fue Oud Rosewood. Entonces tuve la oportunidad de asistir a un evento de Dior para lanzar esta fragancia y ahí estuvimos jugando un poquito a combinar, a hacer el layering de esta línea que se presta bastante para ello. En aquel entonces combinamos justamente Holy Peony con Oud Rosewood, que es muy maderosa y quedó espectacular. Pero esta de por sí solita me enamoró, me terminé varios viales y terminé por comprarla. La amo, es una fragancia básicamente pues floral, como lo dice su nombre, Santa Peonía. Esta fragancia está inspirada justamente en la peonía, en su lado más carnoso y voluptuoso. Como sabemos, la peonía no despide un aroma tan prominente. No es una fragancia, digamos, que se perciba tanto. De hecho, muchas veces estos acordes quedan bastante suaves en las fragancias. Es un poco difícil, digamos, sacar como la parte más carnosa, más jugosa de la fragancia de esta flor. Bueno, aquí se inspiraron en ella, pero para ello utilizaron acordes de rosa. Esta fragancia lleva rosa, una rosa de matices muy afrutados, de matices a frutos rojos. Y principalmente yo le siento como aduraznada. Sí, es como una flor, una rosa aduraznada, con un punto verde muy acidito, pero al mismo tiempo dulcecito, pero no tan dulce. Entonces queda ahí como en algo intermedio, muy, muy rico, que de verdad cuando tú lo percibes, percibes esa carnosidad de esa flor. Entonces a mí me encanta. Voy ahorita a ponérmela para platicarles un poquito. Y para decirles que su salida, de hecho, es esta flor que extrae como la parte más frutal, estos matices más frutales, más aduraznados. De hecho, creo que por ahí también lleva esta nota de chabacano, que la hace percibirse así como aterciopelada, como jugosa, como dulcecita, pero en un punto en que no es empalagosa, es deliciosa. De hecho, tiene una salida fresca y me encanta. Yo la verdad es que no había conocido un aroma así. Y vaya que he buscado, tengo varias fragancias que aparentemente se inspiran en el aroma de esta flor, de la peonía, pero la verdad es que me encanta cómo trabajaron aquí este aroma. Siento que es una fragancia versátil, que la puedo utilizar cualquier día del año, en cualquier clima. Obviamente no se va a lucir tanto en un otoño-invierno, por ejemplo, pero perfectamente la puedo llevar. Me parece más que nada una fragancia de día para llevar del día a día. Sí es sofisticada, sí es una fragancia que denota elegancia, pero es de una elegancia sutil, de una elegancia muy femenina. De hecho, siento que se inclina más al lado femenino, aunque ya saben que esta línea es unisex. Esta la veo un poquito más femenina. Ahora que sí, esta la combinas con alguna otra más maderosa de la línea. Qué espectacular, como en el caso de Oud Rusgood, que ahí sí probamos esa combinación y en mi caso me gustó muchísimo cómo quedó. Digamos que se convierte en algo más masculino, pero yo la verdad es que sí la siento muy delicada, ¿no? Entonces, me encantó. Es una fragancia que tiene una estela suave. Se deja sentir sin ser invasiva. Es muy suavecita, la verdad. Para qué les voy a mentir, no es que dejes un rastro enorme. Como que llame mucho la atención. No, esta no sería. Esta es una fragancia que se queda en lo suave, en lo sutil, en lo femenino. Muy linda. La duración es buena. Al menos a mí sí, unas 7 horas me dura. Pero la verdad es que ya las últimas 3 quedan muy a ras de piel, pero se sigue percibiendo. Su fondo es almizclado. Por ahí tiene un toquecito maderoso que yo no le alcanzo a percibir, la verdad. Para mí es como más floral, frutal y almizcle. Y me encanta. Así de sencilla es, así de hermosa. Si yo les hiciera ahora mismo un video de mis fragancias para toda la vida, esta estaría ahí porque cuando yo la conocí, yo dije, es que yo no necesito otra cosa. O sea, yo con esto, con esto estoy al menos para el uso del día a día, para llevar, para hacer mi fragancia firma. Esta estaría estupenda. Digo, es algo difícil en mí porque yo soy la loca de los aromas. Obviamente no puedo quedar con una sola, pero la verdad es que si toda mi colección desapareciera, yo si me quedo con esta, soy feliz, soy la más feliz del mundo. Me encanta, la amo y pues bueno, ya qué más les puedo decir. Es un aroma muy sencillo en realidad, pero a mí me encanta. Si tienen oportunidad de lanzarse a la boutique para que la prueben y si les gusta, pues al ayer. Yo les agradezco que me hayan acompañado en un video más. Vamos a seguir reseñando las que me faltan de la línea. Así que bueno, les mando millones de besos, abrazos, saludos. Les pido que no se dejen de consentir con un montón de aromas y nos vemos en la siguiente.